Música UPA Joven es una organización a nivel nacional cuyos objetivos son representar los intereses de los jóvenes agricultores y ganaderos y todas aquellas personas jóvenes que viven en el mundo rural. Hacer de altavoz de estos jóvenes de cara hacia las administraciones, tanto autonómicas como nacional e incluso europeas, ¿por qué no? Para hacer llegar cuáles son las inquietudes, cuáles son los problemas y las necesidades de los jóvenes que vivimos en el mundo rural. Desde la UPA Joven entendemos que la incorporación de los jóvenes a la agricultura es fundamental, por tanto debe haber una priorización de las políticas para la incorporación de los jóvenes al mundo rural. Tiene que haber un claro interés porque exista un relevo generacional efectivo en el mundo rural. Es necesario potenciar la formación de los jóvenes agricultores, es necesario potenciar la incorporación de estos, es necesario facilitar la transmisión de las tierras y el acceso a las tierras para el cultivo. Somos el futuro, sabemos lo que queremos y desde la UPA Joven vamos a trabajar para conseguirlo. La demora hace una valoración tremendamente negativa, porque además de todos los aspectos negativos que tiene para nuestra agricultura y nuestra ganadería, en las mil páginas de la propuesta de reforma no aparece ni una sola vez la palabra mujer, con lo cual se han olvidado de la mitad de la población del mundo rural español y europeo, algo que es inadmisible sobre todo si queremos una política de futuro, como debe de ser la política agraria común. Nuestro objetivo es participar en todos los foros. El próximo día 16 tenemos una reunión en el COPA, en la que participaremos y trasladaremos una posición de preocupación, que es compartida además por todas las organizaciones de mujeres europeas, que consideramos inadmisible que se nos deje al margen en esta propuesta de reforma de la política agraria común. Esta ha sido una legislatura muy complicada, marcada por la crisis económica. Pero desde el punto de vista de la igualdad ha sido una legislatura de avances, de derechos, y en la que nosotras tenemos que destacar sí o sí que por fin nuestra reivindicación histórica, que es la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, pues ya es una realidad. Es la última ley que se ha aprobado en esta legislatura y va a dotar de derechos a las mujeres agricultoras y ganaderas, que por fin van a estar en igualdad de condiciones con sus parejas, con las que gestionan o co-gestionan la explotación. Van a dejar de pedirle permisos para hacer las gestiones de la vida diaria. Van a tener por fin asignados ingresos propios derivados de su actividad. Van a ser consideradas como agricultoras y como ganaderas en las mismas condiciones que sus parejas. Van a ver cómo a ellas también se les asignan los derechos y las puertas de producción derivados de la política agraria común. En definitiva, un avance importantísimo en cuanto a derechos que nosotras queremos destacar, porque insisto, es nuestra reivindicación histórica que por fin ha visto la luz. Hemos dado ese paso tremendamente importante, pero es un paso que ahora hay que desarrollar, porque lo que tenemos es un papel escrito que nos abre un futuro diferente. Pero para que ese futuro efectivamente sea diferente se tiene que materializar y todas las mujeres tienen que ser conscientes de esa nueva oportunidad, de esos nuevos derechos y se tienen que inscribir en el registro de titularidad compartida y ejercer esos derechos. De Fademur estamos muy orgullosas de este avance, porque si algo hemos hecho en los últimos años es tratar de influir en todos los foros en los que participábamos para que se incluyera en la agenda política las reivindicaciones de las mujeres agricultoras y ganaderas. Y nos ha costado muchísimo y es la primera vez que nos hemos encontrado con receptividad por parte de los responsables políticos que han sido conscientes del problema. Y por eso nos sentimos tremendamente orgullosas del paso que se ha dado y nos lo apuntamos como un tanto de la organización, el haber sido capaces de incluir en la agenda política las reivindicaciones de las mujeres rurales y de las mujeres agricultoras y ganaderas que hasta ahora han estado bastante dejadas de mano. En la próxima legislatura lo primero que esperamos es que la titularidad compartida sea una realidad, que llegue a todas las mujeres, que todas se puedan inscribir, que fluya la información, que se priorice la inscripción en el registro, que se establezcan los incentivos y las bonificaciones necesarios. Y para eso es muy importante el papel que va a tener el futuro Gobierno de la Nación, pero también es muy importante el papel que todas y cada una de las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas. Por lo tanto, esperamos que esto no se quede en un papel mojado. Desde luego, desde FADEMUR no lo vamos a permitir, vamos a estar vigilantes para que todas las comunidades autónomas hagan sus deberes y que no interrumpan o no impidan que las mujeres agricultoras y ganaderas puedan hacer efectivos sus derechos. Para nosotras esto es algo fundamental. Y además de esto, pues estamos muy preocupadas con la crisis económica, porque se está utilizando la crisis en muchas ocasiones como una excusa para poner todo en cuestión. Y todo incluye a los derechos. Y eso es lo que nos va a tener vigilantes en la próxima legislatura. No se puede poner en cuestión las políticas de igualdad ni las políticas sociales. Nos ha costado muchísimo llegar a la situación en la que estamos y no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás en todos los avances que con tanto esfuerzo nos ha costado conquistar.